El calentamiento global amenaza el futuro, así se deduce de un informe de expertos publicado hoy por Naciones Unidas en el que la conclusión es que el ritmo acelerado del efecto invernadero se sale de las previsiones calculadas y acelera procesos muy riesgosos como los desastres naturales. Vamos a la redacción de RTBC Noticias. ¿Qué más dicen los científicos? Leonardo Niño, buenas noches. Hola Carolina, buenas noches. Pues mire, los expertos del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático dicen que el calentamiento global es peor y más veloz de lo temido. Asimismo, tras la presentación de este informe, diferentes líderes del mundo, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunciaron al respecto y dijeron que las evidencias científicas sobre el cambio climático son irrefutables y que hay que tomar acciones pronto. Pero veamos más en detalle sobre lo que dice este informe. El calentamiento global es peor y más veloz de lo temido. Así lo reveló hoy el primer informe en siete años realizado por el panel intergubernamental sobre cambio climático, autoridad científica internacional de referencia sobre el clima que desde hace más de 30 años le hace seguimiento a esta delicada situación. El informe es contundente. Es indiscutible que las actividades humanas están provocando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves. Las olas de calor y las fuertes inundaciones que se han presentado en las últimas semanas han mostrado que el nivel de aceleración del calentamiento global es alarmante. Según el informe, alrededor de 2030, 10 años antes de lo estimado, se podría alcanzar el umbral de más de 1,5 grados centígrados de temperatura en el planeta, lo que implicaría desastres naturales sin precedentes para la humanidad. Al respecto, se pronunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La evidencia es irrefutable. Las emisiones de gases de efecto invernadero están asfixiando a nuestro planeta y poniendo en peligro a miles de millones de personas. El informe dice además que algunas consecuencias ya son irreversibles, como el deshielo de los polos y los glaciares, que hará que el nivel de los océanos siga aumentando durante siglos o milenios. Por eso, el panel de expertos señaló que no hay otra opción que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, pues de lo contrario, antes de 2050 superarían los 2 grados centígrados de temperatura global, lo que supondría el fracaso del Acuerdo de París. No podemos deshacer los errores del pasado, pero esta generación de líderes políticos y empresariales, esta generación de ciudadanos conscientes, puede hacer las cosas bien. El camino que debe seguirse es ya bien conocido, impulsar la transición hacia una economía descarbonizada. Por eso, todas las miradas apuntan a la cumbre del clima COP26, que va a celebrarse en Glasgow, Escocia, en noviembre de este año, donde estarán reunidos los líderes del mundo, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que reinscribió a su país este año en el Acuerdo de París y hoy se pronunció tras el informe de la IPCC. Las señales son inequívocas, la ciencia es innegable y el costo de la inacción sigue escalando. La líder ambientalista Greta Thunberg dijo que el informe no es una sorpresa y que confirma lo que ya se sabía gracias a cientos de estudios científicos previos. El informe publicado hoy será complementado en 2022 por dos más, que estarán centrados en la adaptación de las sociedades y las medidas de mitigación para frenar el cambio climático. Tras la publicación del extenso informe sobre el cambio climático de la ONU en RTVC Noticias, conversamos con varios expertos ambientalistas que nos contaron cuál es la situación de Colombia ante este panorama que vive el planeta. Veamos en el siguiente informe lo que nos dijeron. Los expertos advierten que los efectos del cambio climático ya se sienten en Colombia. Vamos a perder todos los glaciares y vamos a perder parte de los páramos en un corto tiempo. Se aumentaría el nivel del mar, con lo cual tendría consecuencias muy fuertes sobre las ciudades que están en la costa. La posibilidad de que el nivel de las costas cambie son las devastadoras consecuencias. La mitad de Santa Marta puede desaparecer, la costa pacífica Nariño, Tumaco. Cambios en la producción de alimentos, deforestación, falta de agua potable, tormentas, incendios, empiezan a ser cálculos probables de expertos tras la publicación del informe de ONU. Extremo climático particularmente dañino y peligroso en el caso de Colombia en los próximos años y ya son los extremos de calor. El llamado es a generar acciones conjuntas que permitan crear estrategias para dejar algo en este mundo a las futuras generaciones. Catedras de cambio climático para todas las universidades, todas las carreras, pero también a nivel de primaria, pues ya tener unos pensum, unos currículos con explicación del cambio climático. Utilizar el automóvil cuando sea estrictamente necesario, buscar movilizarse en bicicleta, recorrer ciertas distancias a pie. Colombia tiene antecedentes recientes de graves consecuencias del clima en hecho como la avenida torrencial de Mocoa o el grave fenómeno de la niña del año 2000. Cada una de las mayores tragedias con origen de la naturaleza en la historia del país. Y es que si bien este informe del cambio climático habla sobre sus efectos en los próximos años, la realidad es que el mundo ha visto durante las últimas semanas varios efectos del calentamiento global, con incendios forestales por doquier en Norteamérica, así como también en países de Europa, en la zona del Mediterráneo Oriental o en Siberia. Veamos en el siguiente informe estos efectos que se han visto no solamente con los incendios forestales, sino también con inundaciones muy fuertes como las que vivió Alemania, las más fuertes desde la Segunda Guerra Mundial. El de 2021 ha sido un verano disciente para la raza humana. Los picos y valles de la temperatura global detona consecuencias desafiantes que dibujan un panorama sincrónico en regiones abismalmente distantes del globo. Del capítulo de precipitaciones e inundaciones sin precedente alguno en China y Alemania, Bélgica y Países Bajos, hoy el planeta se tiñe naranja por cuenta del fuego. En el Mediterráneo, más de 47 grados de calor dieron vida a incendios por doquier en sus costas, que hoy se resisten a extinguirse por los fuertes vientos que los alientan. 56 mil hectáreas han devorado las llamas en Grecia. La gesta de escala mitológica allí se ha extendido 11 días, siete de ellos asolando la paradisiaca Eubea, que se convirtió en la zona cero del fenómeno climático en la región. La isla deja imágenes como esta, de las evacuaciones contra reloj, sumándose a las casi 3 mil que este país ha realizado. Atenas y sus temperaturas desérticas dejaron en pausa el turismo. A la tragedia griega la antecedió el jaque que Turquía enfrentó con 180 incendios simultáneos, que movilizaron y demandaron los esfuerzos de más de 4 mil bomberos y cuyo apaciguamiento ha derivado de esporádicas lluvias. 14 aviones, 3 helicópteros, 250 vehículos y 1.300 bomberos son parte del músculo comunitario de la Unión Europea para ayudar a estas regiones. Cruzando el Atlántico retumba el nombre de Dixie en suelo estadounidense. Este es el segundo incendio más agresivo registrado en California, totalizando las casi 190 mil hectáreas arrasadas y arrinconando a decenas de miles de ciudadanos a huir de la zona. El humo del fuego vivo en Siberia, en Rusia, ya alcanzó el polo norte según la NASA. Allí bastaron 3 grados arriba de la temperatura habitual para detonar estos incendios que devoraron 1.5 billones de hectáreas. Poco más de un siglo de dependencia y uso sostenido de carbón, petróleo y gas como fuente de energía hacen palpable evidentes reacciones del clima global cuyas consecuencias son irreversibles. Esta es la información que originamos sobre el cambio climático tras este extenso y delicado informe que publicó hoy Naciones Unidas. Informó Leonardo Niño para RTBC Noticias, Conectados 24-7. Sigan ustedes en estudio.